¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar el botón rojo que dice Subscribe y después de apretar el botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. Yo sé que hace tiempo que no he hablado sobre el cuidado del cabello rizado ni del cuero cabelludo porque yo he estado hablando sobre la gira por los últimos cuantos videos pero hoy les voy a hablar sobre algo que es muy importante para la salud de tu cabello y eso es el cuero cabelludo y el picazón que a veces tenemos en el cuero cabelludo. Hay varias razones en por qué algunas de nosotras tenemos esa picazón en el cuero cabelludo y puede ser algo bien simple como la caspa o algo un poco más grave como el psoriasis o el eczema seborreico. Claro, hay tratamientos que te pueden ayudar con esos problemas en el cuero cabelludo y lo puedes encontrar en las farmacias con prescripción o recetas o también lo puedes encontrar en farmacias en cosas como champús y tratamientos para lavar el cabello. Pero esos tratamientos y esas medicinas a veces se ponen un poco costosos. En este video les voy a dar tres recetas caseras donde les voy a contar sobre algunos ingredientes o algunas cosas que te pueden ayudar con esa picazón naturalmente, sin medicinas, sin químicos y estas cosas que voy a enseñar en este video no son tan costosos como los de los tratamientos que vamos a encontrar en las tiendas. Vamos a empezar. El aceite de coco. A mí me encanta y también detesto el aceite de coco y voy a explicar por qué. Me encanta usar el aceite de coco para tratamientos de pre-poo y para tratamientos antes de lavar el cabello pero no me gusta el aceite de coco para estilar y arreglar mi cabello o de usar después de haber arreglado mi cabello de poner los productos y cosas así. Me encanta usar el aceite de coco como tratamientos antes de lavar el cabello porque el aceite de coco tiene propiedades anti-hongo y a veces cuando tienes picazón en el cuero cabelludo es porque el cuero cabelludo es demasiado muy seco y el aceite de coco le ayuda a hidratar o mantener esa hidratación por más tiempo. Lo que yo hago es tomo como tres cucharadas de aceite de coco, lo pongo en mis manos y hago así y luego hago masaje en mi cuero cabelludo y después de hacer el masaje en mi cuero cabelludo y también en los raíces de mi cabello, cubro mi cabello y a veces lo cubro con bolsa plástica aunque me parezco loca, lo cubro con bolsa plástica y lo dejo ahí por dos horas y después de hacerme el tratamiento lo lavo normalmente usando un champú sin sulfatos y luego continúo con un acondicionador profundo. Ingrediente número dos es el aceite de árbol de té que es uno de mis aceites esenciales favoritos porque tiene esa propiedad de anti-hongo como el aceite de coco pero también tiene propiedades de antibacteriano y también antiinflamatorio. Puedes usar el aceite de árbol de té en varios tratamientos del cuero cabelludo y el cabello pero a mi me encanta usarlo para el picazón en dos maneras. La primera manera es de añadir dos gotas del aceite de árbol de té a tu champú preferido sea con o sin sulfatos. Lo masajeas en tu cuero cabelludo por varios minutos y luego después lo puedes enjuagar en tu cabello y continuar con tu acondicionador. Otra manera en usar el aceite de árbol de té para ayudar con esa picazón es después de aplicar los productos después de arreglar tu cabello o estilar tu cabello ya cuando la mitad de tu cabello está seco, como 70% seco puedes tomar tres gotas del aceite de árbol de té y añadirlo al aceite de jojoba que también tiene propiedades que te puede ayudar con esa picazón lo puedes mezclar y luego hacerte masaje con esa mezcla en tu cuero cabelludo. El número tres es vinagre de sidra de manzana y aunque huele a pedo, apesta. También tiene propiedades que te puede ayudar con esa picazón. El vinagre de sidra de manzana tiene propiedades antiinflamatorio y también te puede ayudar con la infección por levaduras. La infección por levaduras puede causar que tu cuero cabelludo sea muy seco y puede causar esa picazón. A mí me encanta el vinagre de sidra de manzana porque ayuda a equilibrar los niveles de pH que le puede ayudar a calmar esa picazón que tienes en el cuero cabelludo. Me ayuda a remover la acumulación de productos, el sucio, las caspas y cosas así que está acumulando en mi cuero cabelludo. Eso ayuda a abrir los poros y que el cuero cabelludo respira un poco. Ya tengo un video en cómo hacer un enjuague de vinagre de sidra de manzana aquí en mi canal de YouTube y también lo tengo en español y lo puedes encontrar por el enlace allá abajo en la caja de descripción. Pero si tienes prisa, aquí te voy a explicar cómo hacerlo. Solo necesitas una copa de agua caliente. No tan caliente que te vas a quemar, pero agua caliente. Y una copa de el aceite de sidra de manzana. O un parte de agua y otra parte de aceite de, digo, vinagre de sidra de manzana. No aceite. Yo prefiero usar esa mezcla en una botella de spray para rociar mi cabello y mi cuero cabelludo para que no haga un relajo en el baño. Pero ya cuando tengo la mezcla lista, antes de lavar el cabello, rocio esa mezcla de agua y vinagre de sidra de manzana en mi cuero cabelludo y también en los raíces y hago masaje en mi cuero cabelludo. Y lo dejo por unos 20 minutos y después de hacerme el tratamiento, lo lavo como normal usando un acondicionador y acondicionador profundo y el olor se me va. Y bueno chicas, eso es todo. Tres remedios caseros que le pueden ayudar con esa picazón que tienes en el cuero cabelludo. Aceite de coco, aceite de árbol de té y vinagre de sidra de manzana. Déjame recordarte que no soy doctora. Simple y sencillamente estoy dando tips y consejos sobre lo que me pasó a mi y lo que me ayudó a mi con esa picazón que yo tuve antes o que a veces tengo. No estoy diciendo que esto va a curar el psoriasis o el eczema o cosas así. Solo estoy diciendo que esto me ha ayudado a mi y también estos ingredientes también han ayudado a gente que también tienen problemas con el cuero cabelludo y el picazón. Si has probado uno de estos ingredientes en tu cuero cabelludo para aliviar el picazón o la picazón. ¿El picazón? La picazón. No sé. Ayúdame. Pero si lo has usado, por favor déjame saberlo en un comentario abajo. Si lo piensas usar o si estás interesada en usarlo y crees que lo vas a probar, por favor también déjame saberlo en un comentario abajo. Y si tienes otro remedio casero para aliviar el picazón, la picazón, el picazón, en el cuero cabido, por favor avísanos en un comentario abajo para ayudarnos y para ayudar a otras personas que están viendo este video y leyendo los comentarios para ver quién le puede ayudar. Dale ahí arriba si les gustaron este video y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español, ya que este canal es bilingüe. Y eso es todo. ¿Ya? Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.